María Paula Fonseca nuevamente causa polémica por sus publicaciones en redes, raigaron una queja disciplinaria en su contra. El recurso señala a la Secretaría de Comunicaciones del presidente Gustavo Pedro por presunta participación en política. La actual jefe de prensa de la Presidencia de la República, María Paula Fonseca, está en el ojo del huracán a raíz de una queja disciplinaria que fue interpuesta en su contra por presunta participación política en algunas de las publicaciones que ha hecho redes sociales. Según conoció W Radio, la queja señala que la encargada de dirigir la Estrategia de Comunicación de la Casa de Nariño estaría vulnerando la Ley 996 de 2005, la cual prohíbe a los servidores públicos participar en política. Aunque la norma cuenta con algunas excepciones, la jefe de prensa no está incluida dentro de estas. La publicación en la que se concentró el recurso la hizo la jefe de prensa a través de una cuenta de X. Allí le reclama a Périco Gutiérrez por una investigación del medio de comunicación Vorágine, en la que lo señala de haber financiado de manera irregular su campaña para la presidencia. De acuerdo con el documento, el recién elegido alcalde de Medellín habría invertido recursos de una bananera que está en la mira por envío de cocaína a la mafia italiana. Atención, bananera que financió a Pico en la mira por envío de cocaína a la mafia italiana. ¿Por qué la Fiscalía dilata la investigación? ¿Qué hizo Périco Gutiérrez sobre esa investigación a uno de sus financiadores? Escribió Fonseca. Además, indicó que María Paula Fonseca suscribió el acta de nombramiento junto con el señor presidente Gustavo Pedro Urrego, lo que la vinculó formalmente al cargo al que fue nombrada, que desde ya se debe mencionar, le da la calidad de servidora pública. Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de la jefe de prensa o de la misma presidencia de la república respecto. El 25 de julio de 2023, María Paula Fonseca Gómez fue nombrada como secretaria de comunicaciones de la presidencia de la república por parte del presidente Gustavo Pedro, a través del Decreto 1231 de 2023. Su nombramiento causó polémica tan solo días después de que asumió el cargo, por cuenta de sus polémicas publicaciones en X, donde ha criticado duramente al gobierno actual por costear los viajes oficiales de los periodistas con dinero de los impuestos ciudadanos. Sus posiciones, en constante crítica a los medios de comunicación colombianos, las ha dejado claras públicamente en su historial en las redes. Así lo ha expresado en varias oportunidades, la más reciente el 26 de junio de 2023. ¿Por qué tiene presidencia que llevar a los viajes a los periodistas? ¿Por qué nuestros impuestos deben pagarlo?